El señor Gustavo Petro estuvo en el municipio del Carmen de Bolívar entregando tierras a los campesinos. Pero en medio de su intervención, el señor Gustavo Petro señaló al grupo Argos de ser unos despojadores de tierra, de aprovecharse de las masacres que hubo en esas regiones de los Montes de Marías para comprar las tierras de los campesinos desplazados a precio de huevo. Buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra. Apropiación express le llaman. Nosotros no queremos hacer eso. Pero mientras la prensa hoy se llena con los voceros, con las visiones de los grandes poseedores de tierra improductiva acusándonos, miren lo que pasó aquí, quienes se quedaron con la tierra, la gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la república en ese entonces, Argos. ¿Qué tienes, Argos? Del mismo dueño, el colombiano, no, creo yo, periódico, del grupo empresarial antioqueño. Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso. Pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. Con estas declaraciones, era de esperarse que los defensores o las defensores de la impunidad se pronunciaran, la señora Palomita Volantona Valencia. Por mucho que vueles, Paloma, por mucho que vueles, Paloma, por mucho que corres, muchachos. Trinó lo siguiente. Es inaceptable que un presidente ataque a una empresa como Argos con mentiras. Pone en peligro sus directivas y daña su reputación. El presidente debe retractarse. Señora Paloma Valencia, deje de ser cínica, deje de ser miserable. Por primera vez en su santa vida, póngase en el pellejo de esos pobres campesinos y deje de defender lo indefendible. ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de la injusticia o del lado de la justicia? ¿Por qué carajo se debe retratar el señor Gustavo Petro por decir la verdad? Que el grupo Argos se apoderó de las tierras de los campesinos. Porque es que ese cuentico de que el grupo Argos desconocía la violencia generalizada que padecía la región, donde ocurrieron asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos cometidos por los paramilitares y las guerrillas. Ese cuento no se lo cree nadie en señora Paloma Valencia. No nos crean tan pendejos. Vuelvo y repito, es imposible señora Paloma Valencia que un grupo de empresarios tan hábiles digan que no sabían dónde invertían su dinero. Que no conocían el contexto donde ocurrieron 40 masacres entre el año 1991 y el 2003. Señora Paloma, uno no va a comprar a un almacén donde venden artículos robados. Que los jueces de tierras ordenaron en 16 sentencias que el grupo Argos debe restituir 32 predios a los campesinos. Pero aquí el problema señora Paloma Valencia es que el grupo Argos no ha devuelto un C-U-L-O. Los señores Argos han cometido varios desacatos y nunca han restituido esos 32 predios que suman 1.226 hectáreas. Dígame señora Paloma, ¿dónde está la falla en la lógica del señor Petro? Las sentencias judiciales duran guardadas una década y se mueve el campesino y no llega la sentencia. Que ya está expedida. Todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias, señor director, han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia. Y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación. Para que no vuelva a ocurrir. Más bien, ¿por qué con esa falsa indignación no le solicita al grupo Argos que obedezcan la orden de los jueces y reintegren las tierras a los pobres campesinos? Pero claro, es que usted no lo va a hacer, jamás lo va a hacer. Porque usted pertenece a ese grupo de familias que por décadas han despojado tierras. Usted y su compañerita. Yo no puedo entender cómo hay colombianos pobres que siguen a esta tipeja. ¿Acaso no se dan cuenta a qué intereses obedecen estas senadoras? Pero bueno, es que a uno como comunicador le toca seguir despertando conciencia. Prácticamente con los uribistas toca así. Ah, meterles la verdad a la fuerza. Porque ni con evidencias creen lo que está pasando. La verdad, mi gente, es que ya me cansé de tanto cinismo y de tanta hipocresía. Voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito Sahuasi.